El obsequio de las palomas, adaptación de la antigua fábula de Chile. Antiguamente, en la vieja ciudad china de Handan, existía una costumbre extraña y muy curiosa que llamaba la atención a todos los que venían de otros lugares del país. Los habitantes de Handan sabían que su amada reina adoraba las palomas y por esa razón las cazaban durante todo el año para entregárselas como obsequio. Un día sí y otro también, campesinos, comerciantes y otras muchas personas de diferente condición, se presentaban en palacio con dos o tres palomas salvajes. La monarca las aceptaba emocionada y después las encerraba en grandes jaulas de hierro situadas en una galería cristalada que daba al jardín. Seguro te estás preguntando para qué quería tantas palomas, ¿verdad? Pues bien, lo cierto es que la gente de Handan también se preguntaba lo mismo que tú. Todo el mundo estaba intrigadísimo y corrían rumores de todo tipo, pero el caso es que nunca nadie se atrevió a investigar a fondo sobre el tema, por temor a las represalias. Al fin y al cabo, la reina tenía derecho a hacer lo que le viniera en gana. Pasaron los años y sucedió que una mañana de primavera, una joven muy decidida se plantó ante la soberana con diez palomas, que se revolvían nerviosas dentro de una gran cesta de mimbre. La monarca se mostró francamente entusiasmada. Oh, gracias por tu regalo muchachita, me traes nada más y nada menos que una decena de palomas. Seguro que has tenido que esforzarte mucho para atraparlas y yo eso lo valoro. Toma, ten estas monedas, te las mereces. Viendo que la soberana parecía a una mujer alegre y cordial, se animó a preguntarle para qué las quería. Alteza, perdone mi indiscreción, pero estoy muy intrigada. ¿Por qué le gusta tanto que sus súbditos le regalemos palomas? La monarca abrió los ojos y sonrió de oreja a oreja. Eres la primera que me lo pregunta en treinta años. Demuestras valentía y eso dice mucho de ti. No tengo ningún problema en responderte porque lo hago por una buena causa. Le miró fijamente y continuó hablando de forma ceremoniosa. Cada año, el día de Año Nuevo, realizo el mismo ritual. Mando a sacar las jaulas al jardín y dejo miles de palomas en libertad. Es un espectáculo bellísimo ver cómo esas aves alzan el vuelo hacia el cielo y se van para no regresar. La muchacha se rascó la cabeza y puso cara de no comprender la explicación. Titubeando, le hizo una nueva pregunta. Supongo que es una exhibición fantástica, pero ¿esa es la única razón por la que lo hace, señora? La reina suspiró profundamente y sacando el pecho, respondió con orgullo. No, muchacha, no. Principalmente lo hago porque al liberarlas estoy demostrando que soy una persona compasiva y benévola. Me gusta hacer buenas obras y me siento muy bien regalando a esos animalitos lo más preciado que puede tener un ser vivo, la libertad. La joven se quedó patidifusa. Por muchas vueltas que le daba, no entendía dónde estaba la bondad en ese acto. Lejos de quedarse callada, se dirigió de nuevo a la soberana. Disculpe mi atrevimiento, pero si es posible me gustaría hacer una reflexión. La reina seguía de un fantástico buen humor y aceptó escuchar lo que la chica tenía que comentar. No tengo ningún inconveniente. Habla sin temor. Como sabe, somos muchos los ciudadanos que nos pasamos horas cazando palomas para usted. Y sí, es cierto que atrapamos muchísimas, pero en el intento otras mueren porque las herimos sin querer. De cada diez que conseguimos capturar, una pierde la vida enganchándola a la red. Si de verdad usted se considera una mujer buena, es mejor que prohíba su casa. Como si tuviera un muelle bajo sus reales posaderas, la monarca saltó del trono y su voz profunda resonó en las paredes del gran salón. ¿Me estás diciendo que prohíba su casa, niña? ¿Cómo te atreves? La joven no se amedrentó y siguió con su razonamiento. Sí señora, eso le propongo. Por culpa de la casa, muchas palomas mueren sin remedio y las que sobreviven pasan meses encerradas en jaulas esperando ser liberadas. No lo entiendo. ¿No le parece absurdo tenerlas cautivas tanto tiempo? La reina se quedó en silencio. Hasta ese momento jamás se había parado a pensar en las consecuencias de sus actos. Creyendo que así el bien estaba privando de libertad a miles de palomas cada año, solo para darse el gusto de soltarlas. Tras un rato absorta en sus pensamientos, reconoció su error. Está bien muchachita. Te diré que tus palabras me han hecho cambiar de pensamiento. Tienes toda la razón. Esta tradición no me convierte en una buena persona y tampoco en una reina más justa. Hoy mismo mandaré que la prohíban terminantemente. Antes de que la chica pudiera decir nada, la monarca chascó los dedos y un sirviente le acercó una caja dorada adornada con impresionantes rubíes rojos como el fuego. La abrió, cogió un saquito de tela repleto de monedas de oro y se la entregó a la joven. Tu consejo ha sido el mejor que he recibido en muchos años, así que aquí tienes una buena cantidad de dinero como muestra de mi agradecimiento. Creo que será suficiente para que vivas bien unos cuantos años, pero si algún día necesites algo, no dudes en acudir a mí. La muchacha se guardó la bolsa en el bolsillo del pantalón. Hizo una reverencia muy respetuosa y sintiéndose muy feliz regresó a su hogar. La historia se propagó por todo Handan y el misterio de las palomas quedó resuelto. Moraleja, antes de hacer algo o tomar una decisión importante, siempre debemos pensar bien las consecuencias para asegurarnos de que no estamos ocasionando daño a los demás. Esto fue El Obsequio de las Palomas, adaptación de la antigua fábula de China, como la monarca, Narda Sánchez, como la súbdita, Yarit Silva, y como el narrador, Jorge Gómez. ¿Quieres escuchar este y otros cuentos más? Búscanos en Facebook y en YouTube como Imagina Book. Esta es una producción de Imagina Book y Paquilistli de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7.